Hola amigos, hoy les quiero hablar de los 5 géneros más fáciles de manejar de plantas de tierra caliente. Estamos hablando de plantas desde el nivel del mar hasta los 1700 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas promedio desde los 20 grados a 30, 35 grados. El primer grupo son las catleyas. Estas catleyas son americanas. Estas catleyas encuentran las especies, ninguna de estas son especies, son híbridos, pero las especies se encuentran desde el norte de Argentina hasta Centroamérica. Estas catleyas, yo diría que son de los géneros más trabajados en hibridación en el mundo. En solo catleyas pueden haber más de 2000 o 3000 híbridos, porque esto se ha trabajado desde hace muchos años atrás. Un híbrido de estos puede tener más de 50 hibridaciones. O sea, padres, dos especies la hibridan, esa es una, después nacen unos hijos, ese hijo la hibridan con otra especie, esas dos, después esa vuelve y la hibridan con otro híbrido o con otra especie, eso es tres, y ya llevan más de 50. Y entre hibridación y el resultado, o sea, cuando tú hibridas y sale una semilla, esa cápsula se demora unos nueve meses, de nueve meses a doce meses en madurar esa cápsula. Y después esa cápsula siembra la semilla, siembran esa matica pequeñita, siembran la semilla, nace esa plantulita, para que llegue a florecer se demora más o menos de cuatro a cinco años. O sea, de que lleva 250 años hibridando más o menos orquídeas. Eso es una barbaridad. Y ahora tenemos, el mundo tiene para ofrecernos cualquier cantidad de formas, colores, olores. Casi todas estas catleyas amarillas tienen unos olores, unas fragancias fantásticas. También las blancas. No les mostré más colección, porque hay de todos los colores blancas, o estas medio semialbas o aquinadas. Hay una cantidad de formas y colores. Aquí vemos catleyas grandes, de porte grande y catleyas de porte pequeño. Estas catleyas pequeñas o medianas, estas vienen de un híbrido, de una papá que se llama sofronitis. O estas que tienen boleros tan grandes, unos boleros totalmente boleros, labelos. Esto viene de rincolelia. Entonces, en catleyas sí se puede dar uno el gusto de decir qué color quiere, qué combinación quiere, porque lo va a encontrar en todas las colecciones. Eres capaz de encontrar lo que tú necesites. Las catleyas ya sabemos que son plantas de que no florecen, no hay una nueva floración. Aquí tenemos, esta es una planta que es de la familia de las catleyas. Esta es una lelia, una lelia fantástica, que es primera floración. Lelia tenebrosa, vinicolor purple wine. Mira, esto va a ser morado total. Mire qué belleza de hojas las que se están logrando ya en una planta de primera floración. Entonces, uno realmente en catleyas se puede dar el gusto, como coleccionista, de tener las formas, colores, fragancias que quieras en catleyas. Lo único que necesitamos es tener las condiciones de hábitat ideales para que éstas se desarrollen. Por eso, quiero que ustedes que tienen finca o casa o viven en esos lugares de tierra caliente, se enamoren del maravilloso mundo de la diversidad de las catleyas. ¿Listo? Son plantas que, como ya sabemos, no florecen si no tiene brote nuevo. Aquí viene el brote nuevo, aquí está floreciendo. Mire qué característica de hojas. Nunca vuelven a florecer en los brotes que ya florecieron. Entonces, para que podamos tener nuevas floraciones, que eran una de las tantas preguntas que nos hacen, es ¿por qué mi orquídea no vuelve a florecer? En catleyas, pues, si no tienes nuevos brotes, no vas a tener nuevas floraciones. ¿Listo? Entonces, te invito a que te animes a cultivar catleyas, ya que tú tienes plantas, que tienes un clima ideal para estas plantas. Aquí tenemos la segundo género de las plantas más conocidas de clima caliente. Acordémonos, y no me canso de repetir, para mí lo más importante es hablar, es tener el conocimiento de las temperaturas, para que así realmente se nos den. Estas son plantas que se pueden producir desde el nivel del mar hasta los 1.500, 1.400 metros sobre el nivel del mar, a unas temperaturas mínimas de 18 grados y máximas de 30, 35 grados centígrados. Estas son plantas de endrobium, son plantas asiáticas. Hay muchas, muchas especies de endrobium, no sé cuántos, pero seguro más de 600, 800 especies. Son asiáticas, estas vienen de la parte tropical, o sea, estamos hablando del cordón tropical asiático, donde están las Filipinas, donde está todo ese cordón del sureste asiático, donde están todas las islas de Java, todas estas islas del cordón asiático. Son plantas que necesitan un periodo de reposo, son plantas que seguramente hay unos cambios de estaciones, unos cambios de, no de estaciones, porque si es tropical no son estaciones, pero si unos cambios de condiciones de frío o de sequía, las cuales inducen sus floraciones. Para tener unas buenas floraciones, depende si viene de donde venga el tipo de endrobium, son las condiciones que tenemos que crear para inducir esa floración. Pero lo que sí nos importa, lo que yo quiero más resaltar, que ustedes tengan estas colecciones, es que, mire, aquí tenemos una gran cantidad de estilos de floración y todos estos que estamos viendo aquí, aquí estamos viendo uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez formas distintas de floración de los de endrobium. Son de todos los colores que quieran, los hay morados, blancos, rosados, rojos, azules, casi uno dice azul, imposible, sí, unos de endrobium, ceruleos, y hábitos de crecimiento también distintos, que van hacia arriba, los otros son pendulares, y la particularidad que tienen muchos de estos de endrobium es que en las varas donde ya son varas viejas que ya no tienen hojas, ahí muchas veces es donde se produce la floración. Hay otras especies como estos que solamente florecen en las varas nuevas. Entonces, todo, hay una serie de diversidad que yo les quiero proponer a ustedes que tengan unas colecciones de endrobium porque una inflorescencia o una floración de un endrobium, de este tipo de endrobium, son flores, son varas que pueden llegar a durarte florecidas dos o tres meses y haciendo, decorándote muy lindo tu casa porque realmente estas flores realmente duran mucho y son absolutamente hermosas. También son plantas de que aquí tengo especies y tengo híbridos, estos son híbridos, obviamente estos son, este es otro híbrido, son plantas fabricadas para que usted se las goce bastante y duren mucho en su casa. Aquí tenemos estos tipos de otro tipo de endrobium, estos de endrobium que son como unas lluvias grandototas que pueden llegar a medir hasta 30, 40 centímetros, son plantas que la floración no dura mucho, que son plantas que duran alrededor de unos 15, 20 días las flores. Esto les quería mostrar, es una planta de fácil manejo, ustedes teniéndola en clima caliente, eso florece y florece a grandes cantidades, podemos tenerlos a distancias, a densidades de siembra de unas 25 plantas por metro cuadrado y espero que tengan en consideración este tipo de plantas para su colección. Hola amigos, aquí vamos a ver el tercer grupo de plantas que ustedes deberían cultivar si tienen tierra caliente. repito, entre el nivel del mar y nos subimos hasta los 1400 metros sobre el nivel del mar con temperaturas mínimas de 18 y máximas de 30 a 35. Este maravilloso mundo del espacio, Pedilum, es el nombre científico y realmente el nombre común es zapatico, es la orquídea zapato. ¿Por qué la orquídea zapato? porque tiene este labelo en forma de zapato el cual es esa condición en la que le da el nombre de zapatico. Estos zapatos son de origen asiático, donde se encuentran en en el Asia, en la tierra o en en las piedras, o sea, de forma terrestre o litófita. ¿Listo? Y estas plantas donde están en las piedras, esa piedra es de origen calcáreo, o sea, son de suelos básicos, o sea, de pHs alcalinos. ¿Listo? Aquí hay una pequeña colección que les quiero mostrar porque mi objetivo es que tú te enamores para que tengas este tipo de zapatos. Aquí me faltó unos por mostrar, pero aquí te voy a mostrar más o menos las tendencias de todos estos zapaticos. Aquí hay unos estos zapatos que le dicen zapatos del tipo complejos o del tipo tortas. ¿Listo? Este es un tipo de zapatos. Hay otros del tipo vinicolor que son estos morados. Entonces, las tortas que tienen los cépalos totalmente cépalos gigantescos, el cépalo dorsal gigantesco que debe ser muy redondo con los pétalos largos, anchos, formando toda una bola. ¿Listo? Estos vinicolor que tienen la característica de que sea un labelo, un cépalo dorsal muy grueso, de muy buena forma muy vinotinto, digámoslo así, donde toda su flor es vinotinto. Estas dos especies, estos dos grupos de Pafiopedilum normalmente producen una sola flor. Vemos otro tipo de hábito de crecimiento. Estos son los Pafiopedilum de multifloras que tienen varias flores. Este normalmente vienen de dos especies las más conocidas que son el Rothschildianum y el Sandrianum. ¿Listo? Pero lo importante es que podemos llegar a tener aquí hay una, dos, tres y viene otra flor, cuatro flores, pero también hay de cinco y seis flores donde es espectacular. La ventaja de todos estos Pafios es que la duración de una flor puede llegar a ser hasta de tres y cuatro meses. Aquí ya todos estos que vemos aquí son más o menos del tipo Vinicolor. Me falta uno que se llama Pafios Claro de Luna. ¿Listo? Los Claro de Luna y faltan otros chiquiticos que vienen de otra, de Micrantum, de otro tipo de Pafio. Entonces aquí hay una gran colección el cual ustedes se pueden hacer a unas colecciones no de un solo tipo Vinicolor, sino Vinicolor, complejos, multifloras, una belleza. Ahora, las hojas, hay dos tipos de hojas en estos Pafios. Hay unas hojas como estas que son verdes oscuras, son verdes, estas aguantan un poquito más de frío que estos Pafios que son las hojas absolutamente moteadas. Cuando son muy moteadas normalmente son plantas que necesitan un poco más de calor. ¿Listo? ¿Qué es la característica de un buen Pafio? Este Pafio, por ejemplo, es espectacular porque vemos una planta con una flor totalmente plana, totalmente equilibriada, totalmente redonda y muy, muy, de muy buena forma. Este Pafio realmente en la última exposición quedó de primero en su género. Muy bien, entonces, las hojas son diferentes para que ya sepan, otra cosa que tienen los Pafios que es bien importante es donde ya floreció, o sea, en todo este abanico que creció solamente va a florecer esta sola vara. Cuando se cae esta vara, en este abanico no vuelve a florecer nunca, ya viene un segundo hijo naciendo aquí donde va a venir la próxima floración. Entonces, cuando estemos cultivando orquídeas, estemos muy dedicados a a pensar o a darnos cuenta que si están brotando o no o saliendo nuevos brotes para que así garanticemos nuevas floraciones. Este es el cuarto grupo de las plantas que se dan súper fácil y que les quiero recomendar que tengan en sus casas, si viven en lugares donde las temperaturas mínimas son alrededor de 18 y máximas de 35 o a una altura sobre el nivel del mar que dan por ejemplo en la costa atlántica hasta los 1400 metros. Estos epiéndron ¿Por qué me gusta recomendárselos? Porque es que florecen todo el año. Son plantas fantásticas, son plantas de un colorido impresionante. Hay rojas, amarillas, blancas, violetas, rosadas, rosada con blanco, fucsias, amarillos con anaranjado. Hay de todos los colores que quieran y pueden estar florecidas todo el año. Esto es una berraquera. Plantas donde cada vez que nace una espiga nueva es una flor que te puede durar esta flor te puede durar hasta dos años. Es sensacional. Anímate y busca en estas colecciones con todos los coloridos. Yo te ayudo a que lo consigas, sé dónde se consiguen y son plantas que de verdad nosotros en Alma del Bosque hicimos un curso para que aprendamos a manejar esta belleza de plantas. Anímate y toma la decisión de dedicarte a tener este bello género. Hola amigos, esta es la quinta planta que les quiero recomendar para que siempre tengan sus colecciones. Hay otra también muy conocida que se llama Fanelopsis que no la quise meter dentro de este grupo porque ustedes obviamente ya la conocen porque es una planta que ha sido cultivada en todo el mundo. Entonces, quería aprovechar estos top 5 y mostrarles la quinta planta que es estas bandas. Estas bandas son de origen asiático. Hay dos corrientes de bandas, las que es de tipo sanderiana que son las rojas y las que son de tipo cerulea que son las moradas o azules de estos colores. Estas son de tipo donde pronto aguantan un poquito más de frío y estas aguantan mucho más calor. Ya como sabemos son monopodiales, son plantas que hemos cambiado en la forma de la siembra porque son plantas que normalmente son muy epífitas y nosotros estamos proponiendo sembrarlas en materas. En materas donde tenemos un sustrato que nos va a permitir que haya mayor cantidad de humedad en este sustrato para que las plantas se desarrollen perfectamente bien como las vemos aquí con sus raíces gruesas de muy buena calidad y donde tenemos unas raíces espectaculares. Yo les recomiendo de que siempre las trabajemos en materas ¿por qué? Porque su cultivo es de mucho más grande que más buena calidad. Yo, nosotros estamos en Alma del Bosque a 2100 metros sobre el nivel del mar y es una planta que realmente es increíble que nos esté floreciendo aquí. Si ustedes la cultivan en sus climas en tierra caliente a la orilla del mar hasta los 1400 metros son plantas que se van a desarrollar mucho mejores que son como se las estoy mostrando aquí con excelentes raíces con excelente manejo. Entonces, los invito a que se enamoren de estas bellas colecciones en bandas total. Hay una cantidad de bandas de todos los colores. Tenemos hasta estas amarillas que es una banda que viene de otro tipo de bandas que son las ascosendas donde ya tenemos los colores amarillos. Entonces, miren que aquí hay una pequeña colección. Esta es una trilores que es una especie y aquí tenemos una cantidad de híbridos de todos los colores donde estamos empezando a desarrollarlas. Pero los invito a que se animen porque son plantas que las he visto en muchas fincas a interperie donde necesitan muy buena luz y las pegan de unas raíces de esas raíces que tengan una medio sombra de un árbol que le haga una medio sombra al poniente y son plantas que se desarrollan perfectamente y con unas floraciones que te pueden durar hasta dos y tres meses. Anímate y enamórate de estos cinco géneros que te acabo de decir. Estamos hablando de catleyas, pafios, estamos hablando de epidendrum, de bandas y de 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 y enamórense de estos cinco géneros. Espero que les haya gustado el video. Queremos seguir haciendo videos de este tipo para que ustedes eh quieran verlos y aprendan de ellos y estimularlos a que consigan nuevos ejemplares, nuevos géneros para que sus colecciones sean más bonitas y que tengan mayor éxito. Recuerden de seguirnos en la plataforma de Alma del Bosque, de seguirnos en la en triple W alma del bosque punto com y que se vuelvan fans de nuestro canal. Divúlguelo y que eh ustedes se conviertan en embajadores y a que esta causa que nosotros estamos hoy emprendiendo con estas nuevas ideas le gusten y que se vuelvan unos seguidores de Alma del Bosque porque nuestra idea es aumentar la pasión por las orquídeas. De estos cinco géneros que te acabo de enseñar hoy tenemos en la plataforma online de Alma del Bosque ya los cursos totalmente editados con más de treinta clases por cada género todo lo que necesitas saber cómo se parten cómo se dividen cómo se reproducen cómo hacen que se florezca cómo hacer para inducir floraciones cómo hacer para tutorarlas para mostrarlas bien en una casa cómo exhibirlas bien cómo en qué momento la debes meter en tu casa para que te dure más la flor cómo hacer que esas flores sean más grandes más coloridas más bonitas todo lo referente a cada género métete a la escuela online suscríbete para que aprendas de ellas y seas una persona sumamente feliz aprendiendo a conocer el maravilloso mundo de las orquídeas de las orquídeas de las orquídeas de las orquídeas de las orquídeas